Me hablaban de bandidos mientras en mi casa viven Hablaban de dinero y es mejor como conviven Por lo que les cuento, me pueden matar Te mandaron a su madre, ¿qué más se puede esperar? El billete es seguro que les da felicidad Uno con cincuenta fue regalo en Navidad Con su acento gringo a la mierda a chicanear Esto es Medellín, se aprende a disparar Teta en silicona, limpo pa' la gorda Con su leta es Gucci, no me impresiona Desborda su vista gorda Mientras el coro, Tony me lo entona Me presentas a tu amigo, con él lo hablo No me la paso haciendo tratos con el diablo Recto gusto pa' las que sea La plata te hace masa hasta que duermes en la brea En esta vida somos uno, no hay dos Te venden por dinero, rápido y veloz Nadie muere por ti, enemigos como arroz Solo escuchan consejo a las bases con Dios No importa lo que digan, tengo alma de suicida Malditas cuqueras, ya les tengo su pesticida Mataron a mi padre, fue el momento que mi madre hizo de padre a la mierda a su compadre A mi me señalaron y no vieron a quien criaron El diablo en persona, demonios que levantaron Hablaban de apellidos, olvidaron a su barrio Subieron de estrato, ahora manejan horario Miami, Colombia, el itinerario Si tienen memoria de quienes lo levantaron Recuerde que su madre a ustedes los criaron Del problema los sacaron Me presentas a tu amigo, con él lo hablo No me la paso haciendo tratos con el diablo Recto gusto pa' las que sea La plata te hace masa hasta que duermes en la brea En esta vida somos uno, no hay dos Te venden por dinero, rápido y veloz Nadie muere por ti, enemigos como arroz Solo escucha un consejo, a las pases con Dios Desde Kingo Records Kingo Mo El Pupilo Inventoni El Pupilo El Pupilo El Pupilo El Pupilo El Pupilo El Pupilo